Un hombre y una mujer que se conducían a bordo de una motocicleta sobre el Boulevard Tutunichapa se accidentaron este viernes y perdieron la vida. Preliminarmente se conoce que el conductor, identificado como Walter López Hernández de 40 años, chocó contra los árboles de la zona. La otra víctima no pudo ser identificada por falta de documentos. Según las autoridades, el accidente se originó debido a la distracción. El paso por la zona ha sido restringido por la Policía Nacional Civil mientras procesan la escena del accidente.